Esta semana en telenovelas, Doña Pilar pone un alto al desprestigio de Mariana. Acepten su derrota. Les ganó una mujer sencilla y trabajadora. Rodrigo desconfía más que nunca. ¿Te preocupa que Mariana Flaco esté trabajando en los santos años? ¡Francamente! ¡Sí, claro que me preocupa a Dios! Destilando amor. De lunes a viernes, ahora en su nuevo horario, solo en telenovelas. Emociones que hacen historia.